Me he dado cuenta de que no, de que todavía el modelo tradicional funciona muy bien, el modelo de las ferias, y es un momento en el que aprovechamos todos para conocernos, para encontrarnos. Es un evento que también a nivel de prospección me trae más contactos que un año, un año y medio de lo que pueda estar haciendo por mi parte. Gracias por ver el video.